Hoy vence el plazo que dio un juez al gobierno de Donald Trump para reunir con sus papás a los niños menores de 5 años que fueron separados en la frontera bajo la política Tolerancia Cero. 54 de los 102 niños menores de 5 años que están en centros de detención en Estados Unidos se reencontrarán con sus familias. Y es que llegó la fecha límite estipulada por un juez federal en San Diego, California. El gobierno de Estados Unidos aseguró en la corte que el problema para la reunificación de casi 42 menores radica en la falta de información y antecedentes penales de los padres. Una lista de los niños, dónde están los niños, los padres, dónde están los padres, si saben, la última vez que supieron el gobierno y el proceso si van a reunificar o no. Mientras la reunificación de algunos niños con sus padres parece imposible. Desde los refugios del condado de San Diego, más ciudadanos se manifiestan ante las condiciones en las que el gobierno ha puesto a estos niños y adolescentes. Estoy aquí porque me está matando que nos separamos a los niños de sus padres y que no saben dónde están los niños. Hasta el lunes nueve, solo dos menores habían sido reunificados. Tres cruzaron con personas que no eran sus padres. Tres padres de los menores cuentan con antecedentes penales. Cinco siguen bajo custodia de ICE. Nueve tienen a padres que ya fueron deportados del país. Otros nueve tienen padres que se encuentran en libertad y vigilados por ICE. Cuatro están bajo custodia penal estatal. Ocho padres bajo custodia penal federal. Cuatro menores podrían ser dados en adopción. Y en uno de los casos no se tiene información sobre los padres. Este martes 10 de julio se realizará una tercera audiencia en la Corte Federal a las 11 de la mañana para determinar los plazos para los pequeños restantes y tiempos para los casi 3.000 mayores de 5 años que aún no se han reunificado y de los que no se tiene información precisa en las Cortes de la Unión Americana. Desde San Diego, California. Marinés Zavala, Noticieros Televisa. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió otro revés en su agenda antiinmigrante. Un juez federal de Los Ángeles determinó que Trump no puede detener a las familias indocumentadas por un largo plazo. El Departamento de Justicia argumentó que esa es la única forma que tiene para evitar que los niños sean separados de sus padres. El fallo señaló que la petición del gobierno de Trump de modificar el llamado Acuerdo de Flores de 1997 fue un intento cínico de cambiar la política migratoria. Este acuerdo establece que los menores no deben permanecer en centros de detención por más de 20 días. Al término de ese plazo, deberán ser liberados.